Compañera, muchísimas gracias, ubicados en Banasupro, aquí en la entrada de Las Palmas, donde un grupo de nacionalistas ha venido a protestar porque están atropellando la labor que ellos están haciendo y sobre todo el trabajo que hacen para el Partido Nacional, entiendo, y hay algunas circunstancias que se están dando aquí a lo interno de Banasupro que no comparten. Este grupo de nacionalistas ha venido acá. Señora, buenos días, ¿por qué es el motivo de la protesta y por la toma de Banasupro? Mire, la toma que nosotros estamos haciendo, uno, primero porque somos bases del Partido Nacional, hemos trabajado con él en campañas anteriores por bases del Partido Nacional, va ahí por nuestro presidente, que es Juan Juan Orlando. Y nosotros tenemos un compañero acá que la primera dama le dio ese contrato. ¿Quién? La primera dama, Ana Hernández. ¿A quién se lo dio? Se lo dio al compañero Marvin Antonio Santos Burgos. Entonces, él estaba por contrato y él a puro mérito se ha ganado el acuerdo. Entonces, lo tuvieron una semana trabajando y ahorita él, como él es el director y es chavista, por el Partido Nacional, y nosotros somos del doctor Mario Pineda, entonces él se dio cuenta que él estaba apoyando al doctor Mario Pineda, y él, como es chavista, entonces le ha quitado el nombramiento y se lo ha dado a otra persona. Y lo ha ido injusto porque nosotros le dimos el lomo en campañas pasadas y ahorita los está atrapoyando como ser bases del Partido Nacional. Y no es justo que él, estando en una institución, ya que no lo pudo dar en las contiendas pasadas, ahora lo que tenemos él los está quitando. Porque la vez pasada sí fue también. Con él mismo en el Info lo ha quitado dos contratos. Y no es justo que a Briller le dijo a Loida Navarrete, que es la coordinadora del centro de votación, que él mandaba acá. Yo creo que él, si el presidente Juan Orlando lo pone en una institución, es para resolver lo de nuestra base del Partido Nacional, no para chingarlos. Entonces, ¿cómo queremos trabajar unidos si el mismo partido los está atropellando? Entonces, esperamos de otros partidos, menos de la misma gente, que dice, nosotros somos amigos, somos hermanos, somos aquí, y ahorita lo estamos comprobando que él va con todo. Solo nos vamos a ver las caras en las genadas. Muy bien, ¿y usted, señora, qué piensa? No, que solo estamos esperando que nos solucione, pues nosotros nos vamos. ¿Qué piden acá? ¿Qué vienen a pedir? Que a nuestro compañero no le solucionen su problema. Pero estamos aquí, si nos vamos a venir todos los días. El acuerdo de él, porque es muy buen trabajador y aquí estamos apoyándolo. Y el mismo partido, en vez de sumar, están restando. ¿Por cuánto tiempo van a estar acá? Hasta que nos resuelvan el problema. Muy bien, perfecto. Esta es la solicitud que hace este grupo de nacionalistas aquí, que de manera pacífica mantienen tomado el Banasupro aquí en la entrada de Las Palmas. Compañeros, junto a Luis Zelaya, retorno con ustedes. ¡Viva la noche, Seleche! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!